¿Qué es el Distrito Municipal de Santiago Oeste? Más joven de su género en la República Dominicana, tiene 250 mil habitantes. Hubo un largo proceso de lucha para que se reconociera la demarcación a través de la ley 6518 que la creó. Y entonces hay un compromiso con un plan de desarrollo integral de sus comunidades, porque hubo un déficit de atención del Estado a esas comunidades. Se volvió una gran demarcación, imagínense que Santiago tenía en 1975, tenía 35 kilómetros cuadrados. En el 2018 tenía Santiago 140 kilómetros cuadrados, no había atención. Y entonces nosotros fuimos parte del comité que logró la demarcación Santiago Oeste. Y en ese sentido, tocamos todos los sectores para lograr el apoyo. Y hay un compromiso con los temas fundamentales del desarrollo y de la dignidad humana. La limpieza, el ornato y el embellecimiento, porque esas comunidades están arrabalizadas, empolvadas, llenas de escombros, la basura, la ropa de esas comunidades. El tema del tránsito es muy desordenado y hay que organizarlo, hay que darle el perfil urbano que ya le corresponde a esa demarcación. Y además, el principal problema de esa demarcación es la inseguridad ciudadana. Es la gran preocupación de jóvenes que van a Zona Franca, que van a las universidades, de mujeres que salen al trabajo y son atracadas. Entonces, el liderazgo comunitario y el ayuntamiento deben jugar un papel importante para enfrentar esos males. Y además están las obras de infraestructura para el desarrollo, obras como el mercado público, el cementerio, el propio ayuntamiento, la casa de la cultura. Son vitales para que la gente sienta que el Estado le toma en cuenta y por eso fue fundamentalmente nuestra convicción de impulsar ese proceso, de constituirlo en una demarcación política. Vamos por segunda vez a elecciones y entonces nosotros sentimos que la población tiene ese compromiso de poner al frente a los que fuimos parte de la lucha. Sí, y por supuesto hay cosas que usted ha planteado que van a requerir también de la cooperación de parte del gobierno central. De manera que ahí podremos tener un trabajo común en beneficio de ese municipio tan importante con más de 200.000 habitantes que ya tiene, más que algunas provincias. Así es, hay temas estructurales como la vivienda. El doctor Balaguer desarrolló la construcción de cuatro proyectos habitacionales, más de 4.000 viviendas. Allá se presta para un plan masivo de construcción de viviendas, además de la conectividad vial. Hay que conectar para que Santiago, municipio Cabecera, sea una verdadera metrópoli. Hay que conectar a Cienfuegos con la canela, por ejemplo. Hay 19 comunidades que no tienen agua potable en lo absoluto y están detrás del nuevo acueducto de Cienfuegos. Entonces hay que darle agua potable, hay que asfaltar esas comunidades. Son muchas obras... Atender necesidades básicas al mismo tiempo que se construye la modernidad. Es una combinación de factores que se dan. Es una combinación y por tanto un gobierno encabezado por usted, como estamos seguros, va a ser clave para ese desarrollo incluyente que nosotros proponemos. Muy bien. Y en Cienfuegos la gente está clara. Votar en febrero por Hipólito Martínez y en mayo por Leónel Fernández, siempre en la Fuerza del Pueblo, en la casilla 3. Muy bien. Lo han escuchado. El compañero Hipólito Martínez, próximo seguro alcalde del municipio de Santiago Oeste, provincia de Santiago. Y como usted lo ha dicho, el 18 de febrero, casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Hipólito Martínez, seguro alcalde de Santiago Oeste. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hipólito.